Ahí tiene la razón de estar muerto y de ser por Guadalajara. Y ya estoy yo, ahí está tu corazón, que miedo, y está cerca de la verdad. Y ya estoy yo, ahí está cerca de tu corazón, que miedo, y está cerca de tu corazón. ¡Mira, mira, 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 mira! Mira, 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 mira ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!